Estamos con muchas actividades, arrancamos ya y estamos a principio de febrero donde están abriendo las distintas unidades académicas sus puertas, sobre todo las universidades que varias de ellas siguieron funcionando en enero, por ejemplo la Universidad de la Cuenca del Plata, la Universidad Gastón Dacharí, todas fueron universidades que funcionaron administrativamente en enero y tuvieron abiertas sus inscripciones y lo siguen teniendo hasta ahora. La UNAM específicamente abrió sus puertas esta semana, arrancaron la mayoría de las facultades con el cursillo de ingreso, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias Económicas y Enfermería y todavía tienen sus preinscripciones abiertas para aquellas personas que están interesadas hasta el 15 de febrero, que es hasta el viernes digamos, tienen la posibilidad de preinscribirse a cursar una carrera. Si bien algunos empezaron el cursillo igualmente ampliaron digamos el tiempo una semana más para inscribirse. Bueno, la verdad que en relación al año anterior se pudo ver en algunos casos se mantuvo el número de inscriptos y en otros casos se aumentaron, sobre todo hubieron elecciones de carreras nuevas este año en relación al año anterior. Nosotros específicamente desde la agencia venimos trabajando en articulación con todas las universidades y también con los institutos de nivel superior y específicamente en un evento que es la Expo Posada Ciudad Universitaria, que es un evento que en articulación con las universidades lo desarrollamos todos los agostos y lo que tratamos de hacer todo este tiempo es poder poner en vidriera todas las alternativas que tiene Posadas para elegir. Vos fíjate que nosotros arrancamos el 2016 con alrededor de 180 carreras para estudiar en Posada distribuido en cinco universidades más 40 institutos de nivel superior, que es lo que hay en la ciudad y que entre paréntesis agrego lo que el intendente de la ciudad de Posada siempre dice, digamos el municipio no creó ni una universidad, sino que el objetivo es poner en vidriera todo lo que tenemos para ofrecer e invitar a los jóvenes a elegir Posadas para estudiar. En ese sentido la Expo lo que viene a hacer es justamente poner en vidriera todo lo que tenemos y siempre en articulación en un trabajo conjunto con las universidades porque son ellos los protagonistas, digamos, de esto. Entonces logramos instalar un espacio que es el espacio lúdico, digamos, donde tratamos de mostrar qué es lo que, cuál es el contenido específico de cada una de las carreras. Porque muchas veces es como que nos quedamos con la cuestión más tradicionalista, si se quiere, de las carreras o una cuestión más de familiar, digamos, porque el papá o el tío es de tal profesión. Entonces los jóvenes muchas veces eligen esa profesión, pero porque, no sé, le da algún tipo de rédito. Entonces en ese sentido trabajamos mucho con las carreras nuevas como para mostrar también el contenido porque, bueno, eso te permite saber de qué se trata, digamos, y sobre todo instalar esa cuestión para que el joven pueda elegir algo que le gusta, digamos. En un mundo donde el internet está permanentemente en funcionamiento, digamos, muchas carreras que están vinculadas a la tecnología también, digamos, se hicieron eco en estos últimos tiempos. Entonces la idea de mostrar esto, o fíjate que Fonoaudiología, por ejemplo, y la carrera de licenciatura en criminalística, que son carreras nuevas, han tenido una inscripción significativa, son carreras nuevas en la ciudad de Posadas y, sin embargo, los estudiantes, los jóvenes eligieron esas carreras para estudiar. Hoy justamente estábamos hablando con los referentes de las universidades y nos pasaban esa información y para nosotros sí es importante porque más allá, digamos, de que hay un esfuerzo significativo de parte de la universidad para dar a conocer a la población, digamos, que existen esas carreras nuevas, también nosotros tenemos la posibilidad de poder acercarle al joven el contenido de esas carreras y decir, bueno, ahora tiene la posibilidad también de esta otra carrera que es nueva, este es el plan de estudio, digamos, ir acercándonos a través de eso. Y bueno, hoy, a 2019, ya en el cuarto año de gestión, digamos, que tenemos como agencia universitaria, Posadas tiene 200 o unas carreras para estudiar, digamos. Un montón distribuido en esa misma institución y para nosotros, bueno, más allá de la cantidad, sí queremos decir que nos estamos consolidando como ciudad universitaria y toda la información acerca de esas carreras sintetizamos nosotros como para acercarle al joven y decirle, bueno, vos tenés la posibilidad de poder seguir estudiando. La universidad no está tan alejada de los sectores populares o de los trabajadores, digamos, sino que hay posibilidad porque, bueno, los institutos terciarios, por ejemplo, en su mayoría tienen clase a la noche, están ubicados en los barrios, digamos, que están un poco desconcentrados del centro, entonces eso les facilita también la circulación, el movimiento. Así que, bueno, la idea es acercar esa información y en relación a esa cuestión de la matrícula que vos me preguntabas, sí, digamos, algunas se mantuvieron, se aumentó, digamos, seguramente un 15%, un 20% de margen de la mayoría de las instituciones y con ese sentido de que todavía tenemos abierta, no tenemos número cerrado, tampoco ellos prefieren darlo, digamos, porque, bueno, el año pasado, si bien se inscribió hasta diciembre y algunos lo mantuvieron en enero, la mayoría de la gente vuelve ahora en febrero a ver qué otra cosa hay para estudiar, digamos, o se inscriben en dos carreras o van viendo y van jugando con esa información y a mediados de marzo sí ya tenemos como cerrado, digamos, datos comparativos de cómo fue creciendo. Al margen de este, contarte que entre el 2016 y 2017 sí aumentó un 50% la matrícula de inscriptos en Posada y nosotros venimos de el 2016 con 18.000 estudiantes acá en Posada a tener más de 30.000 estudiantes. Entonces, visibilizar esos datos también te permite reconocer, digamos, que los jóvenes ya tienen un sentido, digamos, de dónde elegir para estudiar porque el 40% de los estudiantes que están en Posada sí son de Posada, digamos, pero tenemos un 60% que viene del interior de la provincia o que también están distribuidos en Ituzengó Corriente, por ejemplo, Virazoro Corriente y también de la República del Paraguay de Brasil, que es donde nosotros desde un inicio venimos trabajando ya e inclusive firmamos convenios y participamos en eventos allá porque también a ellos les interesa, digamos, que sus jóvenes vengan a estudiar acá. Vos fijate que la carrera de medicina, por ejemplo, que tiene dos años de, hace dos años que está funcionando, muchos jóvenes brasileros eligen estudiar medicina y eligen la ciudad de Posada, digamos, nosotros estos años estuvimos, bueno, acompañando porque ellos tienen que cumplir otros requisitos, tienen otro procedimiento, entonces se acercaban a la agencia, nosotros les acompañábamos, hacíamos ese trabajo y así que, bueno, vamos identificando sí que hay gente de otro lado que viene a estudiar. Lo mismo la carrera de genética, por ejemplo, o la carrera de antropología, son carreras que no hay casi, digamos, genética, por ejemplo, es la única en toda la región, lo mismo que antropología y sin embargo se constituye Posada como punto de referencia y por eso, digamos, eligen venir a vivir en la ciudad y muchos de ellas se terminan quedando después a desempeñarse como profesional acá, ¿no? ¿Y cuáles son las carreras más elegidas para este año? Bueno, por ejemplo, bioquímica es una de las carreras, bueno, yo te decía medicina, la UCAMI, por ejemplo, hoy nos daba ese dato y para nosotros es importante porque bioquímica no, medicina no tenemos acá en Posada que no sea otra que la institución de la UCAMI, después tenemos bioquímica en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, también ingeniería en informática, eso también nos llamó mucho la atención cuando nos pasaban la Universidad Gastón Dacharí, tiene esa carrera como la favorita, si se quiere, fonodiología, que es una de las carreras que más estudiantes tienen en la Facultad de la Cuenca del Plata, en la Universidad de la Cuenca del Plata, la carrera de criminalística también y después las que sí se estuvieron, si se quiere, se mantuvo la cantidad de inscriptos pero sigue siendo la que mayor recurrencia tiene, son las carreras más tradicionales, si se quiere, que bueno, contador público y abogacía históricamente, digamos, son carreras que son elegidas por los estudiantes y eso pudimos ver que sí se mantiene, y también la carrera de psicología, que comparando, digamos, con todas las universidades que tienen psicología, sigue siendo una de las más elegidas, digamos. La UCAMI, por ejemplo, nos informó lo mismo, la Universidad de la Cuenca del Plata, que psicología sigue siendo una de las favoritas entre los jóvenes, así que también tiene inscripciones significativas y bueno, la carrera de abogacía y de contador público siempre, digamos, históricamente. Y por ahí lo interesante acá es que bueno, nosotros tenemos contador público en la Universidad Nacional de Misiones y también en la Universidad Gastón Dacharí y la Universidad Cuenca del Plata y sigue siendo, digamos, también las favoritas, no solamente en la pública, sino que también en la universidad privada. Contanos también de los otros servicios que ofrecen ustedes como agencia universitaria. Bueno, nosotros en el marco también de esto que te contaba, de la Expo Posada Ciudad Universitaria y de la posibilidad que tenemos nosotros acercando a los jóvenes, logramos instalar también los talleres de orientación vocacional como un servicio. No todas las escuelas secundarias tienen su gabinete o un espacio donde puedan acompañar a los jóvenes a decidir qué estudiar. Nosotros tenemos como un servicio gratuito y nos ha dado resultados significativos, digamos, los años anteriores. Queremos seguir implementándolo a partir de mayo. Tenemos una psicopedagoga que realiza ese trabajo. Y lo que pudimos ver es una continuidad en la presencia de los talleres porque como son talleres son de varios encuentros, digamos, y hay un programa que se desarrolla con esos estudiantes trabajando sobre todo en la cuestión de las expectativas que generan ellos al ingresar a la universidad. Nos interesa a nosotros sobre todo esta cuestión y enfatizamos el dato de que no todos los que realizan los talleres de orientación vocacional son ingresantes. El año pasado identificamos varios casos de personas que hicieron una carrera hasta segundo o tercer año, se dieron cuenta que no eran lo que querían y fueron a los talleres de orientación vocacional que nos pareció excelente porque le permite revisar un poco, digamos. Y con esta dinámica que el año pasado trabajamos con los estudiantes de psicopedagogía, digamos, en el marco de las prácticas profesionales de la Cuenca del Plata y del Instituto Montoya, esa capacidad de los jóvenes, digamos, de poder llegar a esos otros jóvenes y trabajar la cuestión de las expectativas, digamos. Y de que si vas a elegir algo, tenés que pensar que va a ser algo que vas a desarrollar a lo largo de tu vida, digamos, podés equivocarte, podés confundirte, pero tiene que ser algo que a vos te gusta, digamos. Entonces, en ese sentido, trabajar la cuestión de las expectativas, de cómo se ven los jóvenes de acá a 10 años, digamos, desempeñándose como ese profesional, digamos, en esa carrera. El campo, por ejemplo, donde van a realizar la actividad también. Exactamente. Cómo se ven, digamos, ellos. Entonces, es como que vos haces un clip o empezás a rever si realmente eso te gusta o vas a hacer porque a vos te dijeron que está bueno. Bueno, entonces, esa cuestión y nosotros queremos seguir fortaleciendo eso porque, bueno, ahora, por ejemplo, tenemos muchas consultas en relación a esos talleres y, bueno, a partir de mayo lo vamos a desarrollar. Lo que sí estamos desarrollando ahora y que también desarrollamos en diciembre y enero y que tuvo impacto significativo fueron los talleres de técnicas de estudio. Los talleres de técnicas de estudio son espacios que estamos desarrollando en la agencia pensando en aquel estudiante que le cuesta en el sentido de que hay que encontrar cuál es la estrategia, digamos, para poder estudiar y que vos te pueda facilitar, bueno, la síntesis del texto, cómo me preparo yo, cómo me posiciono frente al docente, cómo selecciono los temas. Entonces, una serie de cosas que hay que considerar y que no está dirigido solamente al estudiante que recién ingresa a la universidad y que tiene que rendir el examen de ingreso, sino que está dirigido también a aquellos estudiantes que tienen que rendir las mesas de examen y que ahora estamos en pleno desarrollo, digamos. Entonces, estuvimos desarrollando eso. En enero tuvimos mucha gente que se estaba preparando, que se quedó en posada para estudiar, para rendir ahora. Así que habían estudiantes de segundo, de tercer año en las distintas carreras participando de esos talleres. Y sobre todo también la cuestión de la presentación de finales porque, bueno, ahí también, digamos, hay algunas cuestiones que muchas veces hay que trabajar la cuestión de la personalidad y cómo me posiciono yo, de cuáles son las cosas que por ahí le interesa al docente que yo pueda expresar, de qué forma, no memorizando, pero sí reflexionando, ir viendo algunos ítems que, bueno, es como que genera de alguna forma alguna estrategia de acompañamiento a esos estudiantes. Y, bueno, más aún en aquellos que recién están ingresando al mundo universitario y que tienen una expectativa mucho más amplia, digamos, de cómo va a ser la situación. Entonces, adelantarlos eso y acompañar ese proceso, ¿no? Así que, bueno, las inscripciones están abiertas. La semana que viene, digamos, nosotros damos continuidad a estos talleres. Así que, bueno, queremos que se acerquen, que participen. Nosotros tenemos el portal de la agencia que pueden escribirnos por ahí. También pueden acercarse. Nosotros estamos a la mañana y a la tarde en la agencia universitaria, que es por 3 de febrero de 1860. Y también, bueno, entre otros servicios, contarte, digamos, lo que hablábamos hoy, el punto B. Nosotros todos los años estamos trabajando con lo que es, trabajando y reivindicando lo que es la conquista del derecho educativo gratuito en la provincia de Misiones. La idea es acompañar el proceso de inscripción de los formularios. Muchos de los estudiantes que ya están inscritos, digamos, tienen que volver a renovar y los que no, digamos, los que inician en el nivel universitario, tienen que hacer por primera vez. Y ese proceso les acompañamos nosotros porque en la página son datos específicos que tienen que tener ellos en términos personales. Bueno, identificar cuáles son las líneas colectivas que van a utilizar, los datos de la institución, qué carrera van a hacer y demás. Y con ese formulario ellos deben entregar, esta semana justo ya arrancó la entrega de formularios, en los puntos que tienen la SUBE acá en Posadas, que son las transferencias, que son dos, y el shopping de la ciudad de Posadas. Nosotros consideramos, y lo que pudimos ver estos años, que esos lugares, digamos, en esta época se junta mucha gente, digamos, hay un boom de movimiento en relación a este trámite, entonces se saturan esos lugares. Y entonces la idea es poder, a través de la agencia, nosotros, digamos, gestionar la posibilidad, ante la subsecretaría de transporte, descentralizar el punto SUBE, digamos, que tengamos una persona que esté en otros lugares, también recepcionando y facilitando, digamos, que el trámite se pueda terminar completo, si se quiere, ¿no? Entonces, nosotros a partir de la semana que viene, que es 18, vamos a tener el punto SUBE acá en la agencia universitaria, y ahí vamos a estar por dos semanas, de 8 a 13 horas, acompañándole la inscripción y renovación, digamos, y que puedan ya al mismo tiempo hacer la entrega del formulario con esa persona que va a estar de la subsecretaría, ahí en ese mismo espacio, digamos, con las condiciones de trabajo que ellos también necesitan, ¿no? Y después nuestra idea es ir rotando también, digamos, con ese punto SUBE y con el punto B, por las distintas unidades académicas, digamos, por las facultades y por las universidades, también eso definimos fechas con las instituciones, que serían fechas donde hay mayor circulación de estudiantes en la institución. Entonces, tenemos un calendario definido de fechas, de, bueno, vamos a estar dos fechas en la Facultad de Humanidades, que hay una masiva cantidad de estudiantes, entonces la idea es hacer ahí y en todas las otras instituciones horario corrido de 9 a 16 horas con el punto, y bueno, y así también resolviendo esa situación, ¿no? Entonces, descentralizar un poco la gestión también le permite al estudiante como que resolver y que no sea más una carga que otra cosa. Entonces, rotar la Facultad de Ciencias Económicas, un día en la UCAMI, dos días en la Facultad de Ciencias Exactas, y ir haciendo eso. También lo que vamos a tener es un punto B en el campus, en el campus de Miguel Lanús. Nosotros venimos sosteniendo todos los años eso. También porque en esa situación, digamos, en ese contexto, hay una masiva cantidad de estudiantes que circulan por ahora, por ejemplo, este mes, hasta mitad de marzo, que son los cursillos, muchos estudiantes circulando por la zona, entonces la idea es acompañar también porque no solamente están los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, que a hoy casi llegan los mil preinscriptos, digamos, que están haciendo el cursillo, sino que también están los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, que tienen su edificio ahí y que también están realizando el cursillo, digamos. Entonces, tenés una masividad importante de estudiantes y eso se distribuye en tres turnos. Tenés el turno mañana, el turno tarde y el turno noche de estudiantes circulando. Entonces, la idea es también, bueno, ir allá, acompañarle, contarle, porque también nos pasó los años anteriores de que terminábamos contándole nosotros, digamos, de que existe el boleto educativo, que tienen la posibilidad, digamos, de ejercer ese derecho y que muchas veces se cree que es mucha burocracia y se termina no haciendo, digamos. Sí, por todo lo que uno cree que es. Claro, la idea es facilitar y acompañar eso. Bueno, y reivindicar, sobre todo, la cuestión del boleto. Nosotros decimos que es un derecho conquistado, digamos, pero todo el tiempo hay que ir reivindicándolo. El boleto va a empezar a funcionar recién en marzo, pero bueno, hay un calendario que hay que respetar y por más que nosotros estamos haciendo las gestiones, digamos, ante la subsecretaría y también ante el municipio, digamos, hay cuestiones que hay que respetarlas si se quiere. Entonces, la idea es, bueno, reivindicar el boleto, hacer los trámites que es necesario y acompañar sobre todo a los estudiantes en el ejercicio de esto, ¿no?